Bienvenidos amigos, vamos a comenzar a preparar esta delciosa agua, para ello necesitamos mangos, yo voy a utilizar tres, pueden usar cualquier tipo de mango que ustedes quieran, vamos a usar también naranjas, dos a tres naranjas y vamos a comenzar retirándoles toda la cáscara tanto a los mangos como a las naranjas. Gracias por ver el video. 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 Espero que les guste. También quiero agradecer a todas las personas que van llegando aquí a mi canal y también a los que siempre me acompañan en cada nuevo video. Es ideal esta agua fresco. Es ideal esta agua fresca para el verano. Muy deliciosa queda. Muy deliciosa queda. Gracias por ver el video.